Yo llegué hasta aquí, hasta buscando, buscando la finca, llegamos aquí al hoyo donde hay un cético, aquí encontramos, espérate, aquí se encontró, se encontramos, se encontramos varios palos tapando un hoyo, entonces sale el maloloy del hoyo, salió cuando lo destapé, salió el moquero para afuera y no aguantamos ahí abajo aquí, encontramos suerte de muertos, de difuntos, aquí que está en una matica cacao y aquí entonces más para adelante se encuentra ahí abajo, vamos a tratar de llegar al hoyo, yo voy a visitar aquí, 8 días hoy tiene, desapareció el martes de la semana que pasó, y a qué se dedicaba, robaba naranjita, guinejito, platanito, cositas así, él se buscaba los días en la finca, que trabajaba pero que era vicioso, ¿cómo era el nombre de él? Cholo, ahí dicen Cholo, Cholito, Cholito, Cholo, ¿qué edad tenía? 44 años, ponle, observen bien, miren, ahí lo tenían amarrado ahí, vean, haciéndole todo lo que quisieran, miren, miren, vean, como lo amarramos, buscándolo, como 6 días tengamos buscándolo, y no lo encontramos, la comunidad entera han dado toda la finca buscándolo, y nada, y nada, y supuestamente como el mismo Dios nos lo puso alante, que dijimos vamos a coger por aquí, que nadie sabe, si Dios nos lo pone por aquí, parece que el mismo Dios nos oyó como para que los hallaran, entonces supuestamente cogimos por esta finca, por la finca de Juan Antonio, entonces mira ahora mismo con que nos topamos, suerte a Dios que ahí bajo nos trajo hacia él, tú sabes, y el mismo Dios, bueno, supuestamente ahí, parece como que algún dueño de finca, el mismo dueño de esta, no se sabe, porque hay que averiguarlo, lo agarraron, porque supuestamente suerte de él lo encontramos, y tiene varias machetas, y tiene tiros dados, cachuchazos, está desbaratado. Yo llegué hasta aquí, hasta buscando, buscando tras la finca, llegamos aquí al hoyo donde hay un cético, aquí encontramos, espérate, aquí se encontró, se encontramos varios palos tapando un hoyo, entonces sale el maloloy del hoyo, salió cuando lo destapé, salió el mosquero para afuera, y no aguantamos aquí, encontramos suerte de muertos, de difuntos, aquí que está en una mática de cacao, y entonces más para adelante se encuentra ahí abajo, vamos a tratar de llegarle al hoyo, a ver si está aquí. ¿Qué tiempo llevaba esa persona desaparecida? 8 días hoy tiene, desaparecido hoy martes, la semana que pasó. ¿Y a qué se dedicaba? Él robaba naranjita, guinejito, platanito, cositas así, él se buscaba los días en la finca, que trabajaba, pero que era vicioso. ¿Cómo era el nombre de él? Cholo. Cholo. Dicen Cholo. Cholito, Cholito pone. Cholo. ¿Qué edad tenía? 44 años pone. Observen bien, miren, ahí lo tenían amarrado ahí, vean. Haciéndole todo lo que decían, miren, miren, vean. Como lo amarramos, buscándolo, como 6 días tengamos buscándolo, y no lo encontramos. La comunidad entera ha andado en toda la finca buscándolo, y nada, y nada. Y supuestamente, como el mismo Dios nos lo puso alante, que dijimos, vamos a coger por aquí, que nadie sabe. Si Dios nos lo pone por aquí, parece que el mismo Dios nos oyó como para que los hallaran. Entonces, supuestamente, cogimos por esta finca, por la finca de Juan Antonio. Entonces, mira, ahora mismo con que nos topamos, suerte a Dios que Ibajo nos trajo hacia ahí, tú sabes.